Miles de habitantes del sector sur de la ciudad se beneficiarán con la pronta apertura del centro de salud ubicado en la colonia San José, en el cual solo faltan algunos detalles para finalizar su construcción. Esta inversión es de 2.885.000 empiras, ya terminada la obra. ¿Qué contempla el edificio? Son 7 cubículos. El edificio tiene 7 cubículos, tiene cocineta, tiene área de lavandería, tiene un cubículo para preclínica, para medicina general, para odontología y para ginecología. Ya se comenzó a realizar gestiones con instituciones de gobierno y no gubernamentales, porque se necesita todo el apoyo para equipar el dispensario, así como la contratación del personal que en él laborará. Tenemos que hacer que esto se mantenga y se mantenga con el tiempo, porque las obras quedan, pero tenemos que equiparlo y dejar el personal ya establecido permanentemente en este centro de salud para que dé el servicio respectivo a las comunidades del sector sur de la ciudad de La Ceiba. Esto es un reto que se ha cumplido, pero no se ha terminado, en memoria de Odalis García, el padre de Oscar, que fue el que empezó con este gran proyecto y que encaminó a Oscar para poder gestionar dentro de lo que es el gobierno anterior este proyecto. Los vecinos ya no tendrán que trasladarse hasta el Hospital Atlántida para recibir atención primaria. El edificio del centro de salud llamado Odalis García está ubicado a la par de la posta policial de dicha localidad. Es un beneficio para lo que son más de 14 mil personas que viven en todo este sector, que realmente va a ser una alegría para ellos y no solo eso, muchas veces nos decían tenemos que ir hasta el Hospital Atlántida, gastar transporte. Ustedes saben lo que es salir tardísimo aquí a las 5 o 6 de la tarde y llegar a lo que es el Hospital Atlántida por cualquier emergencia o situación que suceda. Era complicado, hoy lo tienen aquí y pues esperamos que sea de mucho beneficio para esta ciudad y esto es lo que nos llena a nosotros del corazón de mucha alegría. Para Telenoticias en Cámara, Junio López les informó.